así es el modo battle royale en tower of fantasies así como lo escuchan pioneros del tower of fantasies hoy veremos el modo battle royale de la versión china de tower of fantasies cuyo modo vino como un evento y no sé si se quedará permanente pero lo único que les puedo decir es que está fantástico yo si este modo sale para la versión global y de manera permanente se pueden hacer torneos muy espectaculares este modo de juego está sumamente divertido ustedes verán la alegría de los chinos peleándose ahí con todo el mundo un combate bastante dinámico bastante épico y entretenido a mí sinceramente me gustó pero antes de empezar con este grandioso gameplay primero voy a saludar a aquellos suscriptores que se mantienen atentos a todos mis vídeos y que siempre comentan y dejan su like el primer saludo es para dylan espinoza el segundo saludo es para gerald sevilla y el último y tercer saludo es para miguel miller gracias a todos esos suscriptores por el gran apoyo que le están dando a mi canal y recuerden que si quieren ser saludados en mis próximos vídeos lo único que tienen que hacer es seguir la dinámica comentar todos mis vídeos y siempre dejar su like para así yo ver el gran apoyo que le están dando al canal y puedan ser saludados en mis próximos vídeos y una vez dicho esto empecemos con el gameplay en mi canal No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!